Pues aquí seguimos en La Explanada y es el momento de hablar de literatura. Tenemos con nosotros a una invitada de honor, nada más y nada menos que la finalista del premio Planeta 2018, Ayanta Barili, que viene a hablar de su primera novela, la que le ha hecho cosechar este premio. Lo tengo aquí, Un mar violeta oscuro. Vamos a hablar con ella de lo que encierra este libro y además de su visita a nuestra ciudad, que gracias a las veladas literarias que organizan nuestros compañeros de Vectalia en el maestral, pues vamos a poder disfrutar de un menú degustación basado en esta novela. Ahí es nada, bienvenida Ayanta. Muy buenos días. Bienvenida Alicante. No sé si te planteaste alguna vez que tu novela podía interpretarse en clave gastronómica casi. Bueno, no o sí, porque la verdad es que en esta novela hay mucha gastronomía, porque habla de mujeres, de las tres mujeres que me precedieron, bisabuela, abuela y madre, y desde luego a la bisabuela no la conocí, pero la abuela y la madre eran espléndidas cocineras y yo he heredado muchas de sus recetas, porque me parece que esto de heredar las recetas, hacerlas y volver a saborear aquellos platos que te acompañaron antaño, pues es una manera de estar con las personas a las que quieres y a lo mejor ya no están contigo. Sí que es verdad que es una herencia inmaterial que nos recuerda muchísimo, porque el sabor es un sentido potentísimo, y nos recuerda mucho a ese momento en el que estas personas nos acompañaban y nos cocinaban y compartían con nosotros esos platos. Es una manera de hacerlos presentes. Yo, por ejemplo, fíjate, aquí en Alicante, que yo soy de abuela alicantina, mi abuela española era de Alicante, ella siempre venía aquí y luego traía a casa a Madrid coca. No me digas. Y tengo ese recuerdo de la coca salada como algo extraordinario. No, no, si es que es un manjar, pues también el libro tiene esta parte gastronómica, pero no únicamente. Habla de esta saga familiar que nos acabas de comentar, de estas mujeres, además tenemos muy reciente el 8 de marzo, o sea que viene muy adecuado hablar de este tema. Tú has querido homenajear a las que te precedieron y de alguna manera rendirle ese recuerdo que se merece y que igual en vida, en el caso de tu abuela, no pudiste hacer por las razones que fueran, ¿no? Bueno, yo he sentido la necesidad de convertir en literatura algo que me pertenece, que es una parte de mi propia historia. Y he sentido esa necesidad porque no quería que se perdiera el recuerdo de estas personas. Y mira, a propósito de estos días que estamos especialmente centrados en el tema de la mujer, pues me parece importante no solo recuperar esas figuras históricas que a lo mejor han sido invisibilizadas, y eso hay que hacerlo, de hecho, y es estupendo, sino también recuperar esa parte más íntima que pertenece a la familia, a mi familia, a tu familia, a todas nuestras familias, que son esas mujeres que nos han precedido y que también han quedado en el silencio, ¿no? Y está muy bien volver a recuperarlas y hablar de ellas, aunque no se hayan hecho conocidas, aunque a lo mejor no hayan hecho grandes cosas, pero han sido grandes personas en la familia. No, no, y esas pequeñas cosas, o grandes, pero sin duda menos mediáticas que otras, han sido fundamentales para el desarrollo y el mantenimiento de muchísimas generaciones. Bueno, indudablemente el sostén de todo, ¿no? Así es que me parece muy hermoso y me gusta mucho, de hecho, escuchar los relatos de amigos, de personas cercanas cuando cuentan sobre mujeres, ¿no?, que les precedieron, me parece siempre muy interesante, porque es un punto de vista que todavía está muy poco desarrollado. Es verdad. ¿Tuviste ocasión de charlar con tu abuela, por ejemplo, de estas historias, de su vida? Bueno, esta novela viene precisamente un poco de eso, ¿no? Sí tuve ocasión de charlar con ella, porque siempre me ha obsesionado la memoria, o más bien la pérdida de memoria desde pequeña. Así es que, por ejemplo, yo le hice una larguísima entrevista cuando yo tenía 18 años, que grabé en casette, pidiéndole que me contara su vida. Así es que yo siempre he tenido la querencia de escuchar a los mayores, pero fíjate que me reprocho no haberlo hecho suficiente, suficientemente, ¿no?, porque a veces no nos sentamos a charlar con la gente mayor, con los viejos, ¿no?, y los viejos son muy importantes para, primero, porque son un testimonio fundamental, ¿no?, y segundo, porque es muy importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces, el libro también se puede ver como saldar esa deuda, ¿no?, como una intención de saldar esa deuda, ¿qué pudiste tener? Yo no sé, porque en este libro me preguntan mucho si he saldado deudas, así en general, y la verdad es que... Y yo me creía original con esta pregunta. No, no te lo digo por ti, pero no tengo la... La cuestión no es saldar deudas, ¿no? La cuestión es que algo permanezca, porque las cosas son impermanentes. Y escribir, afortunadamente, de momento, deja un rastro, ¿no? Escribir, pues eso, es de alguna manera hacer inmortal a los que se describe, ¿no? Entonces, es una intención que tú has querido plasmar en este libro, cuyo título es Un mar violeta oscuro. ¿Por qué este título? Porque es evocador, pero no veo la conexión directa, así a priori, con la historia de las mujeres. Hay dos mares en mi vida y en mi infancia, que es cuando quedan grabadas las cosas importantes. Uno es este mar de Alicante, es el mar de la playa de San Juan, pero es un mar habitualmente bondadoso, azul, celeste, claro, ¿no? Este es el mar de esta tierra. Sin embargo, hay otro mar en mi vida, que es también muy importante, que está en Italia, porque yo soy medio italiana, medio española. Es un mar que pertenece a un pueblecito de la costa ligure italiana, acerca de Génova, que es un mar rocoso, es un mar sin playa, es un mar oscuro, porque tiene esa roca negra, ¿no?, que lo rodea ahí por debajo, en su fondo. Como más agresivo, ¿no? Es un mar agresivo y también muy guapo. Es un mar con un poderío tremendo, ¿no? Y, bueno, parte de esta historia está ambientada en ese pueblito que ha sido, como te digo, muy importante para mí. Y suceden cosas que no te puedo desvelar, porque habrá que leer un mar violeta oscuro que tienen que ver con ese mar bravo, que a veces es bueno y otras es malo. Claro, depende, ¿no? Sí, depende. Depende incluso de la luna, que dicen que influye en las mareas, pues, oye, todo está conectado. ¿Hay algún detalle o acontecimiento que tú no conocieras y a raíz de estar escribiendo este libro, investigando para él, te sorprendiera especialmente? Bueno, no detalles. De tu abuela, otra de tu abuela. Hay descubrimientos capitales en mi vida, ¿no? Porque ten en cuenta que no creo que solo yo, sino que todos nosotros tenemos una percepción de, pues, a lo mejor de nuestra abuela, de nuestra madre, que tiene que ver un poco con un mundo infantil o familiar. Es decir, no les consideramos personas, personas en el sentido... Sí, sí, también. Y entonces, en el momento en que yo empiezo a realizar esta investigación familiar, porque se trata de una investigación familiar, descubro las personas que hay detrás de todo esto, ¿no? Realmente, ¿quién fue mi madre? ¿Qué mujer fue mi abuela? ¿Por qué mi bisabuela tomó las elecciones adecuadas o inadecuadas, bajo mi punto de vista que tomó, no? De pronto, pues, se convierten en tres mujeres que son tres desconocidas y todo es una sorpresa. Y las sorpresas a veces son, pues, muy luminosas y otras veces no lo son. Sí que es verdad que es interesante cuando trasciendes ese rol familiar de nuestra madre, nuestra abuela, de nuestros padres también, y de repente, pues, eres consciente de que son mujeres, hombres, con su vida, su trayectoria... Y sus secretos. Claro, porque tú siempre los habías visto bajo esa perspectiva, pues, paternal, ¿no?, o maternal, y de repente hay un día que dices, no, no, pero es que mi padre es un hombre, mi madre es una mujer, y han tenido su historia, aquí se plasma muy bien esa dualidad, ¿no?, entre el cariño que puede tener una nieta o una bisnieta, y también la referencia a la vida, la historia de estas mujeres tan importantes, que a la vez se podría extrapolar a la historia de las mujeres en general del siglo XX. Bueno, de hecho, lo han definido, yo no lo he escrito con esa visión, ¿no?, porque a veces escribimos y no, tampoco sabemos muy bien exactamente qué estamos haciendo, ¿no?, pero sí lo han descrito como la historia de la mujer entre el siglo XX y el XXI, de esas mujeres, y sí, de algún modo se puede universalizar, ¿no? Hay una parte muy autobiográfica, obviamente, por todo lo que estamos comentando, pero también hay algo de ficción en la historia, se entrelaza de alguna manera. Es una novela, o sea, no es una autobiografía, es una novela con una base autobiográfica muy fuerte, ten en cuenta que yo a estas mujeres las conocí un rato, una parte de sus vidas, ¿no? Así es que si el esqueleto de la historia tiene que ver con mi propia historia, sin embargo, luego hay que ponerle músculo, hay que ponerle chicha, ¿no?, y bueno, todo eso es el proceso que se hace para convertir una historia personal en una novela. Has comentado que ya a los 18 años pusiste a grabar ese casete, entrevistaste, no sé si fue la primera entrevista que hiciste o de las primeras. Pues seguramente es la primera entrevista, mira, no lo había pensado, pero sí, sí, sí. Y a esa edad ya apuntabas maneras. Apuntaba maneras, sí, sin saberlo. Fue una primera entrevista donde mi abuela contó un montón de mentiras. No me digas. Porque mi abuela era una mentirosa compulsiva. Le gustaba terciversar la realidad y un poco colocársela a su... Bueno, para que ella se sintiera cómoda, ¿no? Y de hecho es otro de los trabajos que hago, ¿no? Pues un poco mezclar la verdad y la mentira en este mar violeta oscuro. El caso es que inevitablemente has evolucionado, pues ya con esta tendencia, como hiciste con tu abuela, a la palabra, ¿no? A entrevistar, a la conversación, a la comunicación. Obviamente tu padre es Fernando Sánchez Dragó, es un peso pesado de las letras en castellano, y tú pues has heredado también de alguna manera esta manera de relacionarte con la literatura y con el hecho de escribir. Bueno, heredamos tantas cosas, ¿no? Por fortuna, heredamos cosas buenas y heredamos cosas malas, ¿no? Esta novela también trata de los patrones familiares que se repiten y que a veces hay que pararlos, ¿no? Y en otros casos, como el caso de lo que he heredado de mi padre y de mi madre, que también era escritora o habría sido escritora si no hubiera muerto tan joven, pues es el amor por la letra escrita. Me he criado con ese biberón. Mi padre dice que tiene la biblioteca personal, digamos, más grande de España, ¿no? Porque en su casa hay unos 150.000 ejemplares, hay libros por todas partes. Es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Así es que, claro, pues heredo eso, me crio con eso y es lo que me gusta hacer. Tengo la cabeza llena de historias, ¿no? De las historias que me contaba mi padre con sus historias mágicas. He sido su pequeña acompañante a lo largo también de su proceso creativo. Has dicho que se hereda todo, lo bueno y lo malo. ¿Se puede decir algo malo o menos bueno que hayas heredado de él? ¿O no? Esto como si no lo fuera a ver, que seguramente ocurra esto. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Menos bueno, soy impaciente. Parezco muy... Siempre me dicen, ay, es que das mucha paz y yo no tengo ninguna paz en realidad. No, fíjate. No, no tengo... No, no, pero sé que es lo que transmito y me halaga, me parece estupendo transmitir paz. Y yo creo que a mi padre le pasa un poquito lo mismo, o a mí me pasa lo mismo que a él. Es una figura muy potente, esto a nadie le cabe duda ya. A la hora de enfrentarte tú al hecho de escribir, de tener una voz propia, ¿te da siempre ese miedo o ese respeto de haber tenido su influencia y de alguna manera luchar por hacerte un hueco propio? Es que soy muy mayor ya para esto, ¿no? O sea, quiero decir que yo me he desarrollado profesionalmente sin ningún problema. Sé que a veces hay hijos que tienen dificultades o se sienten esto del peso, ¿no? Que me lo preguntáis muchos periodistas, pero es que yo no siento ningún peso. Yo me siento muy ligera y muy afortunada por ser hija de Sánchez Dragó. Así es que nunca lo he vivido de esta forma. Es el mejor de los padres posibles y me parece una fortuna. Y de tu madre también, porque ¿qué hubiera pensado ella, por ejemplo, de este libro? Pues mi madre murió que yo tenía nueve años. Este libro es un homenaje a ella, lo he escrito para poder estar con ella algunos años que me faltaron. A mí me ha faltado un cachito para formarte completamente, porque era demasiado pequeña cuando murió. Y este libro ha sido la manera de seguir con ella unos años más, de tener todas las conversaciones que no he podido tener. Y a través de la ficción, pues yo misma he creado y recreado esto para conocerla y que me conociera ella a mí. Claro, ¿no? Si al final escribieras un poco encontrar respuestas y luego plantearse nuevas preguntas y así todo el rato. Ese es el acto creativo, ¿no? Es muy interesante en cualquiera de sus aspectos, no digo solo en lo literario. ¿Ese hueco que dejó tu madre lo suplieron de alguna manera otras mujeres que te rodeaban? El hueco de una madre no se suple nunca, ¿no? Hubo algunas mujeres que intentaron que las llamara madre, por ejemplo. Y yo nunca lo hice, era inadmisible para mí. Pero sí he tenido el afecto enorme de algunas mujeres en mi vida que han pertenecido a familia o que han sido parejas de mi padre. No las he considerado madres, pero las considero personas muy importantes. Fíjate, con la figura de tu padre no sientes esta presión que muchas veces te preguntamos. Pero con el hecho de haber quedado finalista del Premio Planeta, con tu primera novela, además, que es como llegar y besar el santo. Esto sí que ejerce un poco de, al menos te da un poco de vértigo, ¿no? De pensar qué expectativas estaré creando de cara a mi próximo trabajo. Es que aquí en España somos un poco cenizos, ¿no? Porque te dan un premio y te dicen, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y te dicen, bueno, pues ahora, pues qué bien oído, me han dado un premio, voy a disfrutarlo, voy a ver cuál es la reacción de los lectores, voy a atender a todo el mundo que tenga interés en el libro y voy a pasarlo bien porque para mí escribir este libro ha sido una especie de tsunami emocional, ¿no? Así es que estoy muy contenta, no tenía ninguna expectativa, no tenía ni siquiera expectativa, no sabía ni siquiera si lo iba a publicar. Me han dado el finalista del Planeta, o sea, voy besando el viento, estoy feliz y además confiada porque esto es un espaldarazo enorme, este es un premio importantísimo y además es el premio que yo siempre soñé recibir desde pequeña, tenía el discurso preparado, así es que me parece como una especie de magia, que puedo solo estar agradecida y confiada en que escribiera una segunda novela, espléndida también. Porque ¿cuánto tiempo te llevo escribir esta novela? Muchísimo, muchísimo, es como la gran coronación. Muchísimo porque no tenía tiempo, porque yo he tenido que escribir esta novela rascando tiempo a los trabajos que me dan de comer, ¿no? Así es que tardé cuatro años en escribirla, un año en corregirla y otro año más en conseguir publicarla, ¿no? Así es que seis años en total. Madre mía. Así es que cómo no voy a estar contenta. Y ya te estarán preguntando por la próxima, claro. Sí, pero no te voy a decir nada, no porque sea antipática, pero no te voy a decir nada. Si yo te lo decía de cara a meterte prisa, ¿sabes? Esa impaciencia. ¿Sabes qué pasa? Que como te decía antes, soy más impaciente yo que cualquiera que me meta prisa, ¿no? Así es que soy una mujer muy trabajadora, muy disciplinada, así es que ya me he puesto a escribir la segunda novela y es increíble porque tengo todavía menos tiempo que antes. Vaya, pero igual tienes ya este empuje que te ha dado, ¿no? Sí, indudablemente. Es que esto es como lo que ha pasado con esta novela, es como un beso de amor. Claro. Es un... Un premio. Un premio, maravilloso. Tú eres compañera, conduces, aparte de ser escritora, periodista, conduces un programa cultural, vamos a decir, porque he leído por ahí que para ti, y es verdad, la cultura es una palabra casi tabú y ahora hay que llamarlo programa de entretenimiento. Sí, hay que llamarlo así. Esto me ha gustado mucho por la parte que me toca. Pero yo lo digo, ¿eh? Digo, no, no, esto es cultura. Ahora que la cultura entretenga, pues claro, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente. Va un poco interés. Claro. ¿Cómo ves la situación? ¿Eres escéptica respecto a la situación de la cultura, de los libros en concreto en nuestro país? Porque los datos que sacan cada cierto tiempo de los hábitos de lectura de los españoles, pues la verdad, no son muy esperanzadores. Mira, yo vengo de... Mi familia italiana son cómicos, ¿no? O sea, es una familia de cómicos desde el año 1700, ¿no? Es decir, que me he criado con el escepticismo en torno a cuál iba a ser el futuro indudablemente incierto y aterrador de los libros, del teatro, del cine, de la música, en fin, de cualquier cosa que nos elevara espiritualmente. Lo cierto es que ya he llegado a la conclusión de que, bueno, que es un miedo al miedo, ¿no? O sea, los teatros es verdad que a lo mejor no se gana mucho dinero y que es todo muy farragoso y que es todo muy complicado, pero están llenos. Los teatros en España están llenos de público. Y si haces cosas buenas, todavía más, no hay entradas, se cuelga cartel. Y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Lo que pasa es que hay que escribir buenos libros y cuando se escriben buenos libros llegan los lectores, ¿no? Y al final, pues los libros ahí están aguantando desde la noche de los tiempos. Yo creo que esto no tiene fin. Es que también tú tienes tu faceta de actriz. O sea, que tampoco es un mundo fácil el de la interpretación. ¿Te ves en algún momento escribiendo alguna obra o algún guión para interpretar tú misma? No. ¿En algún trabajo? Mi etapa de actriz la clauseré hace 20 años. Vaya. Y no pienso volver a ello. Estoy completamente en otro momento de mi vida. Me ha apasionado el arte dramático porque es una manera de ahondar sobre uno mismo y es una manera extraordinaria de crear cosas, ¿no? De crear personajes en un plató, sobre un escenario. Yo me he criado también en teatros, ¿no? Hacía los deberes en los patios de butacas de teatros. Por lo tanto, me parece un trabajo fantástico, pero fíjate que para mí ha sido un vehículo, en realidad, me doy cuenta ahora, no era consciente antes, para llegar a esto. A mí el estudio del arte dramático me ha servido para componer personajes literarios. Y ya no te planteas volverlo. ¿Dejaste hace 20 años por alguna razón en concreto? Pues porque no me acercaba a lo que yo deseaba hacer. Estaba haciendo series de televisión y es estupendo hacer series, pero no me satisfacía. No me sentía bien. Bueno, desde luego parece que has encontrado tu camino en la literatura y de eso da fe el premio. Y sobre todo, la cantidad de lectores, que imagino que ya te han trasladado sus opiniones, ¿qué sensaciones te cuentan o te escriben para decirte, oye, pues me ha parecido esto, me ha llegado esto? Pues mira, ha pasado exactamente lo que deseaba que pasara, ¿no? Es decir, que una historia íntima, como es esta, que indudablemente lo es, se pueda convertir en algo más universal, ¿no? Yo creía que esta historia podía llegar a un montón de lectores, porque al fin y al cabo se está hablando de temas que tienen que ver con todos nosotros. Se está hablando del pasado, se está hablando de cuál es la carga que llevamos, de los patrones familiares, de cómo se puede vivir con luz y de cómo muchas veces vivimos en la oscuridad, de cómo saldar, no deudas, sino tu propio pasado. Es decir, de cómo llegas tú al final de tu vida, ¿no? Qué es lo que puedes decir sobre lo que has hecho, ¿no? Entonces, me parece un tema que trasciende un poco, o sea, absolutamente lo personal. Y me están llegando cartas increíbles, me mandan cartas por correo, pero muy largas, contándome sus, por correo electrónico, contándome sus experiencias también en relación a sus propias familias, un poco la necesidad de recuperar, de no perder esa memoria, ¿no? Y tengo cartas verdaderamente muy, muy hermosas y luego, pues, hombre, en redes, pues, a través de Instagram o de Twitter, muchísimos comentarios muy hermosos, ¿no? Me siento muy querida en este momento. Así es que es muy bonito, sí. Es que el tema de la familia es un gran foco de inspiración, ya sea para bien o para mal. Bueno, pues, claro, lo que tú dices es tu historia, pero a la vez el lector la hace suya. La comparto contigo, seguro que si tú y yo nos tomáramos un café, tendríamos puntos en común. Pero es que es verdad, porque al final, como decía Chekhov, que cada familia tiene su desgracia particular. Y entonces todos podemos encontrar aquí cosas que nos conecten con nuestra historia. Chekhov, claro, Chekhov, una desgracia particular que es absolutamente universal, ¿no? Porque cuando uno va a ver, pues, yo qué sé, el Jardín de los Cerezos, pues, se da cuenta de que lo que están contando, al final, ¿por qué lo entendemos tan bien? ¿Por qué empatizamos tanto, no? Claro. Porque ¿quién no se ha quedado sin su Jardín de los Cerezos, no? Bueno, pues, de momento vamos a sumergirnos en un mar violeta oscuro. Muchas gracias, Ayanta, por haber venido. Muchas gracias a ti. A la explanada, recomendamos, por supuestísimo, este libro, este recorrido por las mujeres de la vida de Ayanta, que también, de alguna manera, son las nuestras. Nos despedimos por hoy, mañana volveremos a eso de las siete y media, ya sabéis que estaremos aquí en Alacantitelevisión, así que disfrutad de lo que queda de día y mañana volvemos a vernos. ¡Gracias!